¡Ay! Bien, Melissa, yo pensé que los íbamos a meter aquí y los íbamos a tirar de clavitos. Ajá. Todos son puestos, ¿sí? Un cancho. Y la t-shirt. Pues sí, Jesús, ¿en qué estábamos? Ah, que vamos a llenar este saco de cochumba. Vaya, después la amarramos con una cita. Ajá. Aquí, a lo largo, así. Ah, yo pensaba por México andado. Ahorita primero echámosle las cochumbas. Las ordenaditas, ¿verdad? Yo pensaba, señor. No le pueden echar. ¿Está buena una llave, dos pululos, para ir a agotarla? ¿Ves? La basura. Ah, es como toda la polvo que es basura. ¿Y qué más van a hacer, Jesús? Vendemos llenas, pues. Ah, también llenas. Solo que las mías no. También las mías. Obvio que las mías, obvio no. No, no, no. Vaya, pues, niños. Allá le vamos a ir a hacer ordenadito. Este lo vamos a ir a... Ahí está. Que Alex nos enseñe a hacer... Que haga una primero, y nosotros vamos a hacer el otro. Ajá. Venga, para abajo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¡Dónde está! Pero, teacher, cada uno se va a llevar un saco. No, 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 no sólo lo voy a llevar, ¿eh? Más besos, uno. Vaya, Alexis. ¿Aquí, dos? Pero, ¡cóquenle bien los tapones! ¡Teacher! Pero, teacher, pero sólo eso, no, sesto. ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves nada? Explique Con el tapón para allá Con el tapón para acá Sí, qué chévere Pero espérense que Lexi se va a meter todo favorito Él va a hacer ahorita la demostración Uff, aquí estoy Vaya, todos vamos a ir con el tíchar a traer los otros tapones que estamos allá abajo Vale Dice Dice Que se vayan las señas Espérense, espérense Dice El cordomelo y las fichas Té la puerta Y meterlas aquí Jesús Jesús Qué bonito ¿Y a dónde los viste? Yo los pensé a mi hermano Y nosotros los hicimos Ajá, nosotros hicimos Mi hermano me enseñó A este Ah, entonces era lo que andaba Gustavo ahorita ¿Ahorita? Sí Ahí arriba Bien Pero Jesús y con esto flota una Sí Flota Ajá Sí Mendo con el sapo Es cuál Arriba Arriba Espera Espera, espera, espera Pero falta bastante Vale Ya estás así, acostado Ay, qué rico ¿Qué pasa ahí? Que rico Pero no vamos a ir al río Lo siento No vamos a ir al río Si vamos a ir No vamos a ir Lo siento Para que se mire bien así Bien inflado Más chiquitas Hasta aquí va a llegar entonces Para que se mire bien inflado Y si no va bien inflado Si se puede pero se usa más rápido Ya Pero entonces esto no se hunde No Lleva bastantes cuchumbos Pero no se hunde Ajá Yo voy a hacer una de las cosas Usted tiene la pichina La de las cosas Yo no la puedo sacar Hasta que ya se llevo ya Ajá Te voy a girar ¿Qué pasó? ¿Señor? ¿Señor? Yo no lo voy a ir Ya así Allá ¿Qué? Ya así Los amarrar Adentro O como uno O como usted quiera Amarrarlos de aquí Se lo va a amarrar así Mira a ver Sería bueno Tener aguja Coserlo Ay mírame Yo puedo ir a traer aguja Voy a traer aguja Voy a traer aguja Yo tengo una aguja grande Voy a traer aguja Chiquita No es grande Yo tengo una así Yo tengo una de esas de escoba Así que meten La casa Se puede también Toma Bichos pero saben Niño Se sabe Se puede coser Con chiquita Bien si se puede Lo único que tiene que hacer Sería pita de arano Esa Con hilo también se puede No Pero qué chivo Señor Señor ¿Nos vamos a ir a Rillo? Sí Señor Sí, vamos a ir Señor Pero mire Tendría que hacer Agujas De esas otras Así más grandes Para que con pita Quede mejor Ah O con un palito Solo Más chumbas No Pero chumbas Sin tapones No Porque van a llenar de agua Van a hundir la balsa No Sin tapones Señor Dame tapones Porque si los meten Sin tapones Le van a meter agua Sin tapones Y han metido ahí Sin tapones Sí Aquí está otra vez Aquí está otra vez Uy espérase Aquí está otra No las metan No 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 saquémoslas Y arruinámoslas Miren Las sacamos de nuevo Señor No 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 Si Jesús tiene una Sin tapones ¿Se caen a la luna? Bien, muda. Jesús tiene una, una se te pone. Sí, se fue. Por eso se le mete agua. Yo quiero estar cosiendo. Yo quiero coser. Pero creo que no cuesta. Estás abriendo los ojos. Cuando les abramos los ojos, les cuese. ¿De verdad? Sí, de verdad. ¡Eso quiere! Ven, empiecen a hacer así. Estos bichos ya saben que van las primeras. ¿Cuál voy yo? Espérate, porque quiero intentar a ver si ya me quedo. Es el bolso. ¡Rá! Para tenerla. Pero fíjate que es muy desagradito. Tiene que ser un palo en lo mínimo, así, de durece. Para que acabate el palo. Uno de timbrote, tirabocar, porque así no... Pate y ama. Ya sí, pues, eso es. Espere, espere, espere. Y pues para allá... ¿Para que sí? Espérate, señor. ¡Eh! Ya se la puede meter así, como así, mira. Para que quepa la pita. Gratis, ¿eh? Pues sí, pero ya así con las grandes aridas, solo una de aridas. Sí, solo una de aridas. Solo una de aridas. Gratis. Se va. Ah, sí, se puede. No, 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 no. Sí, se puede. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero... No, 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 no. ¡Ya voy a coser! Vale. Señor, señor, señor. Vamos a ver el diablo, tíxero. Solo esta vez la vamos a... ¿Qué está en el diablo? Ah, ¿es para que esto? Para abril, lo de puta. ¡Ahí está muy bien! ¡Eh, miren el tíxero, tíxero. Escucha, no te pones. Basta, pones, ya no hay. ¡Púrate, amor! Voy a ver el hoy. Vale, Melissa, prisa. Ajá. Aquí la vamos a hacer solo así. Usted, miren. Cuando va así, solo le va haciendo aquí. Va aquí, ya la va a meter el otro hoy ahí. Ajá. Le va haciendo aquí para el otro hoyo aquí. ¿Como zeta vas a ir por mano? Como una zeta. Ah, zeta, zeta, zeta. Ah, pero solo así la voy a ir metiendo. Quiero ver. Ajá, tienes así pelar. Le emprestamos ya. Vamos a abrir los hoyos. Ahora le voy a hacer. A una le dije un agua a mí. Ajá. Vean la césar tú. Y, 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 ¿qué más les iba a decir? Pero vamos a ir al río entonces. Y con eso nos vamos a flotar así. ¿Qué le dije? Es que, es que usted bien sabe que vamos a ir al río, ¿va? Poquitos, pocos. Poquitos, pocos. Yo voy a coser. Sí, o lo vamos a hacer. ¿Quién me ha visto, quién me ha visto coser a mí? Nadie. Nadie. Nadie va. ¿Ahora sí me van a ver coser? Coser. Sí, para llevar agua. Voy a coser ahora. No, 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 no. Nada de lo que pasa aquí, miren. Aquí tenía un pelito. Un pelito, un pelito. Porque sí, un pelito también. No, mi pelo puse ahí. Sí, t-shirt. Un gancho. La t-shirt. La t-shirt. No. Después. No, ahorita. Señor, ahorita. Después, va. Quita el carro. Ya vamos a terminar. Yo no es que... Uy, uy. Casi no llegó a abandonar. Es lo con la mía, Lidia. Sí. Ja, ja, ja. Eh, no estoy bien mala. Es lo con la mía. Lo con la mía, Lidia. Sí. Me viene a como para... ¿Sí? ¿Cuál es un hombre? ¿Aquí? ¿Cuál? Ah. Más. De aquello, del gusanito. Más ahí, dice. Más ahí, encima. Echa la aguanta. Encima. Encima. Pero... Ya va a venir otro. Sí. Es que miren, Junior, la señora Johanna dijo... La señora Johanna dijo que ahora teníamos todito el sábado y todito el día para grabar. Mira, aquí, la calcilla se lo prometió. ¡Gusano! 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 ¡Miren, toquen, miren! ¡Tóquen, quiten! ¡Miren, quiten, quiten! No, 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 no se lo quiten, no se lo quiten. ¡Déjenselo, déjenselo! ¡Con castigo! ¿Cómo está? ¡Ahí! ¡Ay, qué chiquit! ¡Ay! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Ay, no te va a gustar! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Pero sí les tiene miedo. Les tiene miedo. Lástima que no brincó. No, porque no. Hubiera estado parada, sí. No, pero sí les ha gustado aquí. ¡Es este bueno! Voy a guardar el de Berkiko. ¡Oh! De Berkiko. De Berkiko. ¿Cuál te va a ir? A los que Pablo lo dejó a ver. De eso hay de verdad. ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡No, yo lo voy a coser! No, que le abran los hoyos. Ábrele los hoyos a los otros. Señor, Johanna, y toditos vamos a ayudar a los que queremos jugar. ¿Cómo? Jugar fútbol. Ah, pero yo creo que ya casi va a terminar esto. ¡Falca, mira, bebé, señor! Ah, ¿cómo así? Faltamos y vamos a buscar otro saco. Y entonces no podemos. ¿Jugar el qué? Fútbol. Fútbol. ¡Oh, Mika! Mejor veamos cómo lo hacen primero y después. Ah, pero yo voy a coser. Va. Entonces. Váeme, Liza. Líazalo a tener la cámara para que cueste. Espéreme, ahorita. ¡Qué chido! Espérame, Liza. Pues así, ve. Sí. Pero, 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 pero. Y entonces, primero vamos a ir arriba y después a aquel. O primero vamos a hacer aquel, después arriba. ¿En qué? El millo. ¿Y dónde se va a hacer? Vaya, voy a meterlo aquí. Cuando te vayamos, lo pasamos haciendo. Ah, y después. Ah. Joana, pero chucos de aquí los van a ir chucos. ¿Para allá va? Ah. Ah, o sea, ya me la, ya. Ya me la, ya. Mira, Liza. Va, pues yo nos regresamos en el siguiente video. ¡No! Yo me voy a tirar de...